Cholos es mi patria y hoy día voy a hacer un espagueti con almejas. ¿Qué vamos a necesitar para el espagueti con almejas? Media cebolla mediana, dos dientes de ajo, perejil, almejas con su juguito, mantequilla, aceite de oliva, vino blanco, pimienta y sal. Primer paso, vamos a cortar la cebolla en brunoise, al igual que el ajo. Mientras tanto, yo ya estoy calentando en el sartén mantequilla con aceite de oliva. Ahí vamos a sofreír la cebollita y el ajo. Ahora vamos a cortar muy chiquito el ajo. Primero vamos a echar la cebolla. Ahora le echamos el ajo, ya está un poco dorado la cebolla. Vamos a echarle el ajo. Aquí le vamos a echar un poco de pimienta, recién molida. Media cucharadita de sal. Antes de que se doren los ajos, vino blanco, medio vaso. Y esperamos a que se evapore el alcohol. Y tomamos alcohol nosotros. Ya se ha evaporado el alcohol, lo que procedemos a hacer es echar un poco del juguito de la almeja. Utilicen un colador para que no pase ninguna piedrita de todas maneras. Media tazita o medio vaso. Y dejamos reducir un poco. Ya redujo un poco. Ahora vamos a poner perejil. Y le vamos a exprimir un limón o medio limón, depende del gusto personal de cada uno. Ahora ponemos las almejas y dejamos cocinar. Bajamos un poco la intensidad a fuego medio. Mientras tanto sacamos el espagueti que ya debe estar al dente. Entonces procedemos a echarlo. Apagamos. Recuerden guardar siempre una tacita del agua, donde se cocinaron los espaguetis. Y se va echando de a poco al espagueti para que se humedezca y pueda formar la salsa. Rectificamos sal y pimienta. Probamos primero. Le falta pimienta. Y un toque de sal, pero un cachito nada más. Suficiente. Seguimos mezclando. Solo nos falta servir. Un poco aceite de oliva. Armesano. Y perejil. Recién picadito. Voila. Espagueti. Con almejas. Armesano. Entonces. Gracias.